El Ministerio Público realizó dos allanamientos vinculados con lavado de dinero, uno en la guardia presidencial y otro en casa presidencial. El inicitado hecho primero generó versiones de error de parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y de un ministro de Estado. ¿Qué hay detrás de estas investigaciones por lavado de nuevo en la seguridad presidencial? De eso conversamos hoy en Sin Filtro, junto a Estorio Zajpeta y Daniel Giring. Pero antes, la nota de Carolina Leberón sobre este inusitado hecho. Agentes de la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público llegaron a la Casa Presidencial en busca de información de la guardia presidencial, que forma parte del tercer círculo de seguridad del presidente y vicepresidente. Dicha orden, pues no eran las oficinas de SAAS las que ellos estaban buscando, sino que más bien estaban buscando guardia presidencial. Si aún no era la correcta en cuanto a dirección y en cuanto a institución, se les brindó toda la apertura para que ellos pudieran revisar y percatarse que dentro de las oficinas administrativas de SAAS no había oficinas administrativas de guardia presidencial y que no había información de la que ellos estaban buscando. Y aunque la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia daba por errónea la dirección consignada en la orden de allanamiento, en una entrevista en la Radio Nuevo Mundo, la fiscal Telma Aldana aclaró que no hubo confusión y que la dirección correspondía a la Casa de Gobierno. El vocero presidencial confirmó que en Casa Presidencial hay un área de descanso de los soldados de la Guardia Presidencial que custodian al presidente Morales como parte del círculo de seguridad. En Guardia Presidencial del Callejón Manchén lo que hay es dormitorios precisamente de los soldados que custodian el tercer círculo del presidente. Únicamente no hay oficinas administrativas. Los fiscales del Ministerio Público pidieron ingresar a la Casa de Gobierno, sin embargo, no se extrajeron documentos de la Guardia Presidencial al solo haber un área de descanso y no oficinas administrativas. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Como ya lo había mencionado, esta noche nos acompañan los analistas de Analgirin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos con, a ver, este reporte de Carolina retrata muy bien este vaivén de que llega el Ministerio Público al Callejón Manchén, que es la sede, es uno de los ingresos a Casa Presidencial. Allí la primera versión que circula es que por un error el Ministerio Público llega ahí a hacer un allanamiento, hacer una inspección, que solo van a la Guardia Presidencial y se queda ahí, la versión del error. Horas después, para resumirlo, la Fiscal General y luego un comunicado del Ministerio Público establecen que hay una investigación en proceso por lavado de dinero contra algo o alguien que involucra a la Guardia Presidencial, que es el círculo externo de seguridad del presidente. Esto no es algo regular. Y lo otro es que también deja en claro el Ministerio Público que no fue un error visitar Casa Presidencial. Este tipo de allanamientos no son comunes en ningún lado cuando hablamos de una fiscalía entrando a la Casa del Presidente, literalmente. Bienvenidos, Daniel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué tal? Sí, es bastante inusual y además da la sensación de agresión, vamos a decirlo así, por parte del Ministerio Público al Poder Ejecutivo hasta cierto punto, lo cual en estas circunstancias y en este contexto da una sensación de debilidad importante. Entonces, ante esa sensación de debilidad, el portavoz sale muy rápido diciendo, mire, aquí no ha pasado nada, no es lo que ustedes piensan, es un error como para pasar página y que no de esa sensación. Y yo creo que por razones que ya sabemos, que es el caso mal manejado a todos los niveles también de Pavel Centeno, que se manejó mal a nivel operativo y que se manejó mal a nivel de comunicación, creo que el Ministerio Público consideró que no podía tener otro error más. No se podía en semanas sucesivas decir, se equivocaron en un allanamiento y ahora se están equivocando en otro y encima con Jimmy, que tampoco es como un condominio normal, etcétera, etcétera. Entonces sale el Ministerio Público dando estas declaraciones y sinceramente haciendo quedar muy mal al equipo de comunicación del presidente una vez más, una mancha más para el tigre, que dirían por aquí, por Guatemala, porque sinceramente la información tuvo que haber sido consensuada hasta cierto punto con Ministerio Público, antes de salir a decir lo que se dijo, que no existiesen esa clase de contradicciones que obligan al Ministerio Público a hacer un comunicado específico negando lo que ha dicho Presidencia. ¿Estuardo? Bueno, creo que los indicios primeros de lavado de dinero en la Casa Presidencial los relata, bueno, los relatan muchas personas. Era desde el tiempo deportivo había un lavado de dinero, pero lo hacían a través del Crédito Hipotecario Nacional. Los mismos contadores cuentan cómo metían los carros, de hecho de retroceso, en la bóveda del Banco de Guatemala para poder luego contar el dinero y de una vez llenar las papeletas de depósito, llevarlo. Ha habido también en el siguiente gobierno, en el siguiente gobierno, en el siguiente gobierno. Juan Carlos Monzón es el que cuenta realmente cosas que uno se queda sorprendido del lavado de dinero. Me refiero al lavado de dinero en efectivo, de cierto momento en el que él habla de las caletas que en el tiempo de Roxana Valdetti estaban en el área de la vicepresidencia y de la presidencia. Y él mismo dice, miren, no pasa nada ahí si el presidente... A mí lo que, digamos, viendo un poquito hacia atrás, pero viendo hoy, a mí lo que me pasa al ver esto, voy al caso por el cual se da el allanamiento de hoy y tiene que ver con lavado de dinero. Es que eso es lo que tendríamos que ver en primer lugar, la razón principal por la cual se está llegando a la casa presidencial. Independientemente si es la dirección, si no es la dirección, pues ya lo que dejó en claro la licenciada Telma Aldana, la fiscal general, llegó claro que esa es la dirección correcta y que ahí llegaron... ¿Y el fiscal de lavado de los prendas también? Sí, también. Ya todo lo dejaron claro. Entonces, malísimo, pero más allá es la razón por la cual llegaron. Lavado de dinero. Pero no sabemos muy bien el caso, porque el caso está... Sí, pero imagínate ir a la casa presidencial por un caso de lavado de dinero. Vamos a hacer un corte, pero a partir de este tema vamos a retornar a Sin Filtro. Acompáñenos en la conversación con el hashtag SFGuardiaPresidencial. Llegamos a casa presidencial, se ingresó a este lugar, se revisó y se establecieron que no existen oficinas las cuales buscábamos. Como tenemos las diligencias de investigación, pero hasta que llegamos a los lugares establecemos realmente lo que hay. Y como ustedes saben, pues es de difícil acceso a estos lugares para saber cuáles son las oficinas que están. En casa presidencial, pues hay un sinnúmero de oficinas administrativas. En Matamoros sí encontramos oficinas. Fueron secuestrados varios documentos. Alrededor de las 4 de la tarde se terminaron estas diligencias y los documentos serán analizados por funcionarios dedicados a este tipo de delitos para establecer lo que nos va a arrojar esta información. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag SFGuardiaPresidencial. Retomamos, bueno, escuchábamos a la fiscal de lavado de dinero, ¿verdad? Correcto. Corrobrando lo que ya habíamos hablado. Esto no fue un error tal como lo había planteado. O sea, sí es un caso de lavado de dinero. Sí es un caso, no sé. Porque no es la FESI la que está ahí. No, es la fiscalía de... Entonces, contra el lavado de dinero. Ese es el punto para mí más importante. Posiblemente no sea en el gobierno de Jimmy Morales. Eso también, eso no lo sabemos. En efecto. ¿Verdad? Puede ser que haya sido el gobierno de, no sé, puede ser de la UNE, puede ser del PP, puede ser de Berche, puede ser atrás. Pero lo cierto es que llegaron. Y aquí lo único que tendría que hacer el gobierno es simplemente abrir las puertas y que entren y que busquen todo lo que quieran. Eso es lo que tiene que hacer. Pero de la reacción inicial que uno ve del gobierno, da la impresión que los agarran sorprendidos. O sea, si fue un caso del pasado, habría sido más fácil para la fiscalía usar contacto. Si es un caso del pasado, se podría haber solucionado, creo yo, de una forma mucho más discreta. ¿Nelucionando? Porque en realidad, comunicando. Es que no hay que negociar absolutamente nada. Es comunicar. Es decir, es de la administración pasada, se habla con alguien de confianza de presidencia, se le dice, mira, tenemos, porque es lo que dice ella, tenemos que certificar que allí no hay un lugar que tenga documentos administrativos, pero lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, solo déjenos pasar. Nosotros ya sabemos, porque a lo mejor hemos hablado con ustedes, que ahí no hay nada, porque es fácil decirlo, mira, es que aquí solo hay camas. Realmente no vais a venir por gusto. Sí, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar, va, lleguemos a tal hora, se hace así, se emite la orden, todo, muy bajo perfil. ¿Para qué? Este desgaste, cuando de facto en esas oficinas que allanaron, o en ese lugar que allanaron, no hay oficinas, no hay nada. Claro, lo que te hace pensar es, ¿qué pasa si no es del gobierno anterior? Porque ahí es donde tendría sentido, obviamente, no avisas, por si a alguien se le ocurre empezar a destruir pruebas. Los allanamientos son sorpresivos precisamente por eso. O, tal vez, hay una caleta. ¿Quién sabe? Silencio. El silencio. Bueno, sea lo que sea, lo que tú quieres hacer cuando entras de sorpresa, es precisamente que las personas que están dentro de la casa no lo sepan. Correcto. Porque puede haber una situación en la que a alguien se le ocurre ocultarlo. Entonces, ahí es donde, a mí me da la sensación, de verdad, estamos muy poquitos, muy poquitos meses de este gobierno, y yo creo que es un gobierno que, bien, ya sabemos la clase de problemas que están teniendo últimamente al respecto, pero con algo como lavado de dinero a esa escala y en casa presidencial, con una entidad como una guardia que depende directamente del presidente, yo tengo la sensación de que no se meterían en cosas de esas tan pronto, vamos. Pero fíjate que se establece muy bien aquí también la fuerza que tiene el MP. Y en cierto momento el MP está marcando espacio, está marcando territorio. Eso es lo que quería plantear. Entre mamíferos, se diría, está orinando el espacio para marcar, obviamente, su delimitación, que abarcaría también un poder como el Ejecutivo. Un Ejecutivo bastante debilitado, tenemos que decirlo. En términos no animales, los fiscales de lavado debieron haber sentado ayer, en términos de mamíferos, no mamíferos quiero decir, los fiscales se habrían sentado ayer y decir, mucha, vamos a ir a tocar la puerta de casa presidencial. Que eso es algo que habría que revisar. Como orden. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia? Yo no recuerdo, siquiera después de Valdetti, que hayan habido allanamientos por el caso, la línea, por ejemplo, que todavía fue periodo de autopista. Pero hay casos enormes en las presidencias. Digamos, está el caso desde el que viene, desde el acuerdo yo, de autopistas de Guatemala. Están los casos del mismo Serrano Elías y el Callejón Manchen, ¿verdad? Durante el serranazo no hubo, pero ni durante el serranazo que sucedió en esa área no hubo esa incursión. Es que es simbólica también la incursión. La incursión es, en realidad, el simbolismo es entrar a un territorio al que nadie había entrado. El mismo Topérez renuncia, pero él sale, ve, nadie entra. Y el mismo Juan Carlos dice que hay seis, cinco lugares de caletas. Y uno de esos lugares es precisamente la oficina. Y él mismo dice ese, ¿cómo se llama? Un armario a la espalda del escritorio. Del escritorio de la vicepresidenta. Eso lo dice Juan Carlos Monsón, está ahí en las declaraciones de él. Entonces, y es la fiscal hoy, de lavado de dinero, quien da declaraciones. Y está hablando de delitos. He utilizado la palabra delitos ahí. Pero, ¿es este gobierno, es el anterior o hace dos gobiernos? Eso no lo sabemos. Lo que no sabemos, tampoco sabemos si están pensando ellos en esos términos. Pero, desde luego, se ve como un gesto, como un símbolo de, hoy por hoy, en Guatemala, de los tres poderes, el poder judicial, sobre todo el poder fiscal, es el más importante. Y arrasa con lo que sea y con, digamos, los demás poderes. Y se ve clarísimamente cómo el poder fiscal, obviamente, CICIC forma parte ya de esa dupla MP, con MP, sobrepasan por mucho el poder que puede tener el Ejecutivo. Pero por muchísimo. Y eso es un gesto clarísimo. Ya digo, no creo que ya hayan querido dar esa elección política, nada parecido, pero el gesto se le hace. Pero sobrepasar a este gobierno, en realidad, tampoco no necesita mucho esfuerzo, ¿verdad? O sea, no hay que hacer mayor esfuerzo. Lo cual es sorpresivo, sinceramente. Pero sí. Además, con el resultado que tuvo Jimmy Morales hace exactamente un año. Sí. Pero llegar a este momento. De hecho, la institución mejor calificada hoy, entre las instituciones del Estado, es el Ministerio Público. Y cada vez va ganando más y más y más confianza. Y miremos los mensajes. ¿Cuántos mensajes hay donde dicen aquí los mismos tuiteros? Le creo a Telmaldana. No le creo al vocero, no le creo al... Y porque también el ministro de la Defensa. Porque también el ministro de la Defensa. Porque la Guardia Presidencial es un ente militar. Eso lo tenemos que ver. La sede de la Guardia Militar, al final, no está en la Casa Presidencial. La Guardia Presidencial está en Cuartel Matamoros. Ahí está la Guardia Presidencial. Tenemos que ir a un corte comercial. Pero cuando regresemos, seguimos discutiendo de este y otros temas más de la coyuntura nacional. Síganos con el hashtag SFGuardiaPresidencial. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag SFGuardiaPresidencial. El tema está candente, pero les propongo hacer una pausa de este tema de los allanamientos a la Guardia Presidencial. Hoy ocurre una cosa bastante relevante para la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, en la política guatemalteca. Oliverio García Rodas, diputado del INR, anuncia que no va a correr por la presidencia del organismo legislativo. ¿Le allana esto el camino a Mario Taracena o hace que aparezca un nuevo candidato ahí? ¿Qué tanto va a afectar la negociación en este mes en el Congreso, Daniel? Yo creo que lo que ha quedado claro de todo esto es que la persona que encabece la propuesta tiene que cumplir un perfil muy específico. Y hoy por hoy han salido solo tres personas que cumplían ese perfil, que eran Ninet, que no está muy interesada y que no tiene los apoyos ni da la sensación de la capacidad de negociación, Oliverio y, por supuesto, Taracena. Con Oliverio fuera yo veo muy difícil que las otras fuerzas se alineen con la candidatura de Ninet y veo muy difícil que las otras fuerzas sean capaces de presentar un perfil de presidente o presidenta del Congreso que sea válido para los actores del sistema y que sea, digamos, razonable, y lo hablábamos aquí el otro día, especialmente para la embajada que hoy por hoy es la que tiene un gran derecho de veto. Y de veto. Sinceramente, claro, las circunstancias por las que ha pasado esto no las conocemos bien. A mí sí me da la sensación de que Embajada estaba dispuesta a operar con Oliverio, pero desconfiaba de su equipo y debió pedir que se hiciesen ciertos reajustes a ese equipo que llevaba detrás Oliverio y Oliverio consideró que no está para estos trotes a su edad y por razones personales lo ha dejado. Yo creo que ese grupo que buscó en Oliverio ese apoyo, ese gran coordinador, no tiene nadie más que presentarse y esto allana muchísimo el camino a Traceno. ¿Estual? Mira, primero las razones por las cuales, y yo creo que podemos ver el video, pero las razones... De hecho me dicen que ya tienen la Inter de Oliverio... Oigámoslo, las tres razones que él dice. De Twitter, Chepes, y podemos tirar la Inter de Oliverio García Rodas. Mire, pues, va a ser la única declaración que le voy a dar. Yo, por razones familiares, personales y de seguridad, no participo en ninguna planilla. Ahí lo dejo. Le estoy diciendo, es la única declaración que voy a dar. Por razones familiares, de salud y de seguridad, no participo en ninguna planilla. Pero es lo que te decía. Familiares, de salud y de seguridad. Énfasis en la palabra seguridad que él lo pone. En la palabra seguridad él pone el énfasis. Y tenemos esto aquí, varios escenarios. Pues, Oliverio está, el diputado García Rodas está fuera de la contienda. Queda entonces, la única candidatura puede ser Mario Taracena, posiblemente con una negociación de quién vaya a ser la Junta Directiva de Taracena, que pueden haber cambios en este proceso. La Junta, la propuesta de Junta Directiva de Oliverio queda, queda céfala, posiblemente venga alguien más, que no creo que vaya a ser Ninet, no creo que Ninet Montenegro, de Cuatro Pobotas de Malas, quiera trabajar con ese grupo. ¿Se habla de Felipe Alejos? Puede ser, fue el siguiente, Felipe Alejos fue el siguiente nombre que se mencionó, pero aquí la pregunta es, ¿van a querer trabajar con este grupo? ¿Van a querer trabajar con el grupo de FSN? Porque al final ese es el peso, si Oliverio no quiso. Es que si no, yo creo que todavía estaban, ahí. Estaban dispuestos con regañadientes y con ciertos cambios a trabajar. Con Oliverio. Estoy hablando de CICIG Embajada, a trabajar con Oliverio. Pero no con el grupo de Oliverio. Es que de verdad se les cae bastante... Además, ¿qué pasa si procede el antejuicio contra los miembros de Junta Directiva que proponía la Junta Directiva de Oliverio? ¿Se queda sin Junta Directiva? Habría que ver. Habría que ver. Entonces, aquí tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es la posición ahorita de, por ejemplo, Mario Taracena? Esa es la posición. Y la posición de él parece ser que está firme, sigue en el proceso. ¿Qué va a pasar con la Junta Directiva propuesta que llevaba a Oliverio de cabeza? ¿Qué va a pasar, digamos, con este grupo acéfalo? ¿Van a poner una nueva cabeza o van a haber cambios internos? Y tercero, ¿va a lanzar Nines Montenero alguna propuesta en este caso? Y creo que los escenarios son más complicados, no tanto para el escenario de la UNE, que le vamos a ver el escenario de la UNE, donde está Taracena y equipo, y algunos cambios que tendría que hacer dentro de esa Junta Directiva, lo cual lo veo factible, al equipo de Oliverio, que ya sin él, vamos a ver, ¿a quién ponen de cabeza? O se desbanda la cosa. Pero no creo, porque sí estaban muy, muy vehementes en llevar una Junta Directiva y ser miembros de una Junta Directiva del Congreso. Y tercero, cada vez veo más difícil que entre Nines. Nines puede tener mucho apoyo de la Embajada, que lo tenga en el Congreso es otra cosa. Es que tiene que cumplir con esas características. Pues Taracena tampoco lo tiene. No solo, lo que pasa es que Taracena es mucho mejor operador, al final. O sea, cuando se tiene que meter a tratar con los diputados en el corto, digamos, en el regate, es muchísimo mejor, creo yo. Y ahí es donde yo creo que se confía. Mándale instrucciones en inglés. Daniel Escardo, muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Muchísimas gracias a usted también por seguirnos y hacer tendencia a hashtag SFGuardiaPresidencial. Le esperamos mañana de nuevo debatiendo todos estos grandes temas de la coyuntura nacional. Que tengan una feliz noche.